¿Cómo te sentiste cuando el Villarreal ganó al Madrid en el Santiago Bernabéu por primera vez en su historia? Pues muy feliz, muy feliz. Además de la forma en que ganamos, que ganamos con ese gol de Fornal en los últimos minutos, pues una alegría tremenda. Si nos veis a los jugadores ahí en el vestuario cuando acabó el partido, pues imagínate, mucha felicidad por haber logrado la primera victoria en el Bernabéu, que es un campazo. ¿A parte del fútbol has seguido con tus estudios? He hecho magisterio, acabé el año pasado, así que soy maestro y la verdad es que me alegro de haber seguido mis estudios, porque el fútbol, como sabéis, no es para toda la vida y siempre es bueno tener una segunda opción. ¿Alguna vez alguien te ha pedido una celebración? Ah, sí, muchas veces. Muchos amigos me dicen cosas, pero como marco pocos goles, pues luego no me acuerdo. ¿Aproximada para vosotros? Venga, dime alguna. A ver, sí, pero luego me tengo que acordar. A ver, piénsatela. ¿Quién es tu cantante favorito? Me gusta gente como Leiva, Dani Martín, lo que era el canto del loco, Pereza, ese tipo de gente me gusta. Sí, ya está la celebración. A ver, al centro, centro. Ah, no, aquí una demostración. Así. ¿Y qué significa eso? Una cruz. Ay, yo sé, está en la promoción, entonces yo lo he hecho. Vale. Sí. Y dejaros que ases cal van más momentos. Vale. Vale. Gracias.